La manera de hacerlo puede ser un poco extraña al principio, porque por ejemplo tienes que ir dictando los signos de puntuación. Es decir, estaba tranquila, punto, tienes que decir punto, coma, punto y coma, etc. Eso puede parecer un poco extraño porque cuando vamos hablando no decimos punto, coma, punto y coma, dos puntos, etc. Pero tienes que dictar también a ese software los signos de puntuación.